Hoy tenemos un compromiso grande con toda la gente que está acá, con la gente que está en las casas, con nuestra familia y con el país. Pero el compromiso más importante es con nosotros hermano. Tenemos que demostrar para qué mierda estamos, que estamos o no. Y hoy hemos perdido para esto. Vamos a verter esto para el que siente que aquí no van a ganar. Vamos con todo. ¡Uno, dos, tres! Miro para el cielo, ya somos más fuertes. 50 millones nos sienten. Ya son 15 años, sufrimos, lloramos. Hoy cambia la historia y me toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. Para esto nací. El mundo va a ver que por ti yo me muero. Colombia es mi patria, te quiero. No importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego. Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego. Percibo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero. Las manos al sol y mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh. El mundo sabe muy bien lo que pasa, que ya está en la casa, que por fin llegó el mundial. Si la gente grita las banderas vuelan y mi equipo va a jugar. El mundo sabe muy bien lo que pasa, que ya está en la casa, que ya está en la casa, que ya está en la casa, que ya está en la casa. 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 5, 3, te lo juro yo no sé perder Start with men, siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 2, 1, no es mi culpa que yo jueguen más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 5, 3, te lo juro yo no sé perder Start with men, siempre gano y ya me acostumbré Sube la mano y chica Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu dictador Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu dictador Sube la mano y dictador Oh, oh, oh Ok Oh, oh Oh, oh Oh, oh Su ve la mano y dictador Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh-oh-oh